Ey yo, ey yo, ey yo, madre paca, tengo demasiado flow, yo mato a los raperos, cada que compiten, si yo tomo el mic es mejor que me biten, por eso tomo el micro y tú te derrites, tú tienes la cara de que solo comes chicken, Johnny Beltrán te está matando, oye te estoy humillando, miren la cara de este fracasado, yo pensé que Jack ya se había bajado, la verdad soy una fiera, yo soy el mejor cargando la bandera, te haré lo mismo que esa ramera, te saco del evento a vender playeras, en este combate es obvio que yo te mate, quieres ser trono pa y en el combate, no eres trono pa y pastel de chocolate, tú no me ganas, te dejo en el suelo, la verdad que no hay consuelo, yo te gano en este duelo, oye gueto, encontré a tu gemelo, te voy a matar, Sonic con la base me la quieres cortar, y yo parala, ¿qué va a pasar? que el ártir me la viene a chupar, y yo parala, ¿qué va a pasar? que Johnny va entrando y viene a mí lo a pelar, yo tengo cara de que como chicken y carnal, pero tú tienes la cara que comiste mucho más, hijo de tu puta madre, tengo práctica, que no lo entiendes mi hop, se saca la barriga este maldito panzón, para ver si la Red Bull patrocina una liposucción, hijo de tu puta madre al instante, le respondo porque soy un fueco trincanto, y aunque eres representante, te gusta que me ves como no te he dado en tu puta madre antes, esto es así de sencillo, loquito, lo entiendes mi bro, tú no eres una pilar de toda la escena del hip hop, eres uno de los idiotas que contaminó, ahora yo te digo no cabrón, ¿qué es lo que me dices en el rap? chocolate de pastel no es el tren of life, pobre está el futuro, pinche back to the backlight, última, ¿eso qué? es lo que pregunta este cabrón, ¿te gusta rimarte y hacerme ese crestón? mejor dame un besito y te cogemos en cantón, se acabó, se acabó, ruido, 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 compórtense el carajo, ok, vamos con la vuelta y el sonico lo tienes ahí, mano arriba, mano arriba, ¿qué? mano arriba, mano arriba, todo el mundo de este lado, 3, 2, 1, somos distintos, sabes tú y tus homies de la grada, no soy como ellos, yo no le hago a la mamada, no represento un cambio generacional, le gano a los nuevos que están, pero también a los que estaban, se lo digo al maricón y queda claro, que no entiende yo no le reparo, hoy solo con 4 batallas les dejo claro, que le devuelvo la magia a esto que le robaron, ah, si vete con tú, con tu falta de talento y de actitud, no puede en la FBS y lo intenta en la Red Bull, quisiera hacer lo que sea, lo que sea, menos tú, ah, hijo de perra mi man, además te gano hablando de estilo, señor Iventral, me falta ser atrevido, sentarme todo el día y subir 500 kilos, ah, pinche pendejo, la verdad que llego y ya se nota, le presentas los acentos de tus barmotas, este es el mismo ejemplo de gastar feria, lo idiota, oye mi bro, yo recuerdo, que te gano porque yo rapeo más cerdo, más de lo que tú haces, lo entiende mi perro, y si yo te hablo más, no me dejas sin sueldo, ah, ya te flow con vino, en la batalla yo le gano a este cretino, no me hablen de dinero, niño, que tú estabas generado en el puto camerino, la verdad que le gana Johnny Beltrán, que no la grita, que yo soy su fan, la verdad yo lo controlo, me cago en la organización, fui al único que lo dejaron solo, la verdad este te aniquila, un pato vino desde Acuña a Coahuila, y como Acuña no los agrada, fue al único que dejaron en la grada, madafaka, esto es así, por eso no me gritan a mí, pero, cosa obvia, me siento preparado para ganar allá en Colombia, mi flow demasiado extenso, pinche cara de meso, en tu generación sabes lo que pienso, dejarías que te escupan por unos puntos de ascenso, última, y lo estoy haciendo yo, yo te gano en esta competición, me siento asesino, en modo cabrón, porque en el palacio me vuelvo tricampeón, se acabó, se acabó, ruido, 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 ruido fuerte, ok, vamos con el veredicto del jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Arti!